Estoy mirando al espejo como si tuviera un espejo y no, no tengo nada. En fin, muy buenas, ¿cómo estáis? Vamos a hablar un poco de Fórmula 1, que los vídeos que hicimos el año pasado de... creo que fueron tres carreras, creo que fueron una de las de Austria, la de Silverstone y después al final. Y bueno, pues funcionaron sorprendentemente bien, aunque este no sea un canal de Fórmula 1, la Fórmula 1 cada vez interesa más, eso está claro porque está siendo bastante emocionante, bastante interesante últimamente. Y bueno, pues este año ha cambiado aparentemente mucho, pero yo, sinceramente, después de ver los dos primeros grandes premios, especialmente el último, el de Yeda, el de Arabia Saudí, tengo muchísimas esperanzas, mucho más de lo que pensaba que iba a ser esto. Así que me apetece hablar de tres puntos en particular. Vamos al lío, a ver qué opináis vosotros, porque esto está para que yo diga lo que pienso, pero evidentemente en los comentarios vamos a intentar interactuar un poco si es posible con vuestras opiniones. Bien, uno de los cambios más revolucionarios que iba a haber, supuestamente, con este nuevo reglamento que iba a llegar el año pasado, después con el tema de lo del COVID se retrasó a este año, era lo de que los coches iban a poder seguirse desde distancias mucho más tempranas. Ya sabéis que el mayor problema, bueno, el mayor no, pero uno de los problemas que siempre ha tenido la Fórmula 1, a menos desde hace unas cuantas décadas, es que es muy complicado seguir al coche de delante en igualdad de condiciones por el tema del aire sucio, ¿no? Y bueno, pues con este cambio de reglamento, supuestamente eso iba a subsanarse en gran medida, iba a ser bastante más sencillo dentro de lo que cabe, pues continuar un poco cerca del coche de delante cuando el ritmo que tienen los dos coches es similar. Hablaban de que eso, de que ese efecto del aire sucio iba a bajar de un 50% a un 10%, que suena muy grande, pero hay muchas más cosas, muchos más factores, supongo, a tener en cuenta, no sé, no tengo ni idea de cómo funciona específicamente eso, y bueno, pues sonaba muy bien. Pero yo sinceramente después del gran premio de Bahrain me quedé un poco como... me da la sensación de que eso es exactamente igual que antes, pero sí que es cierto, y los pilotos saben más de esto, evidentemente que para algo son pilotos y corren en esos coches, que decían que sí que se notaba. No tanto lo dijeron en la carrera de Bahrain, sino en los test, ¿vale? Las pruebas que hicieron de coches siguiéndose, pues decían que sí que se notaba. Quizá no una barbaridad, pero que era más posible pues seguir a otro coche cuando el ritmo era más o menos similar. Y bueno, eso, después de Bahrain yo dije... me da la sensación de que no, no, más o menos es parecido eso. Pero ayer la verdad es que vimos algo que era, al menos bajo mi punto de vista, completamente diferente. Y especialmente gracias a estos dos señores. ¿Qué pasa? Que si se habla de esta batalla, se habla del pique que tuvieron Fernando Alonso y Esteban Ocon, con dos compañeros de equipo, que pues quizá no es lo más recomendable tratarse con esa agresividad, ¿vale? Siendo compañeros al comienzo de la carrera. Eso sí, la gente que decía, ¡jo, es que se está yendo botas! La gente que decía, bueno, la gente, no, los comentaristas que hablan para millones de personas en España decían, es que se va a botas como si no se fuera a ir igualmente. Que aunque Mercedes no esté como antes, pues hombre, el ritmo que tenía botas era muy superior al de los Alpine. Entiendo que cuanto menos tiempo pierdas con tu compañero, mejor por si delante puede pasar algo. Porque, oye, imagínate, estás a, yo qué sé, a 5 segundos en vez de a 10 y por lo que sea, tiene un problema Mercedes en la parada con Russell, ¿vale? Pierden 6 segundos y esos 6 segundos, si estás a 5 segundos le puedes adelantar. Si estás a 10, no. Entiendo, ¿vale? Ese punto de vista. Pero igualmente no iban a poder seguir al Mercedes de Russell, por cierto. Si digo botas en algún momento de este vídeo, disculpadme, es la costumbre, lógicamente. Y, claro, la gente hablaba de la polémica de ese movimiento de Ocona al final, de ese adelantamiento de tal o cual, porque están peleando tanto tal, que fue una pelea para mí, por cierto, preciosa. De hecho, ese movimiento final de Ocona sí que existió, pero fue mucho más leve de lo que aparecía desde fuera, porque sí, en directo yo digo, ¿qué coño está haciendo este tío? Especialmente con su compañero de equipo. Después, desde el onboard de Alonso, se vio que el movimiento no era tan grande y Alonso iba a ser muy optimista de meterse por ese hueco que había al principio. Porque el hueco ahí para un coche me daba que no era suficiente, pero sí que es cierto también que Ocona, antes de frenar justo, se movió un poco más a la izquierda cuando Fernando estaba muy pegado. Pero da igual, no quiero hablar de eso. Quiero hablar de la idea del aire sucio, de lo que ocurrió con esa pelea. Porque en un principio estaba Ocona por delante de Alonso, que clasificó mejor el sábado, y bueno, pues se juntaron después los dos en carrera, y pues parecía, a menos con lo que ha pasado las últimas literalmente décadas, que si el coche que viene por detrás es más rápido que el coche que está delante, es que es claramente más rápido, clarísimamente. No un poco, sino clarísimamente. Y bueno, pues nada, Ocona se defendía, lo que sea, y al final Fernando consiguió pasar a Esteban Ocona, ¿no? Y ahí, con lo que hemos visto desde hace un montón de tiempo, eso significa que el coche que ha adelantado se va a ir, que automáticamente va a ser más rápido. Sin embargo, poco después se vio que, ojo, no, igual eso no es así. ¿Por qué? Porque Ocona aguantó a Alonso y pudo volverle a atacar, antes del problema que tuvo Fernando con el coche, ¿vale? Que luego se quedó en cuarta marcha y demás historias, pero antes de eso, ¿vale? Después del adelantamiento, que supuestamente significaba que el piloto que venía por detrás, que era Fernando Alonso, era mucho más rápido, el piloto adelantado le aguantó y le volvió a adelantar. Eso yo creo que no se ha visto en muchísimo tiempo, en demasiado tiempo. Yo creo que sí que iba a los dos muy parecidos, y que con ese efecto que ahora es bastante menor del aire sucio, se puede llegar a conseguir que dos pilotos que estén bastante cerca, no solo es cuestión de que uno pueda seguir a otro, sino que se pueden adelantar y readelantar después, porque los dobles adelantamientos que hemos visto últimamente son los típicos de, por ejemplo, lo de la curva 1 y curva 4 de Bahrein, ¿vale? En plan de que uno pasa con DRS y luego se la devuelve en la siguiente reta con DRS y ahí pues tiene más sentido. Pero después de una vuelta, una sola vuelta, que un piloto que haya sido adelantado sea capaz de aguantar el ritmo de otro, es muy sorprendente. Y eso no pasó solo con la pelea entre Ocon y Alonso, se vio en más momentos de la carrera, incluso al final, con la pelea entre el propio Ocon y Lando, estuvieron varias vueltas adelantándose. Hubo dos adelantamientos entre ellos, cosa que no se ha visto en la puñetera vida, lo cual, pues hombre, quieras o no, pues me hace tener esperanzas de que realmente ese efecto, ¿vale? Pues sí que se note y que a partir de ahora, si hay dos pilotos que están juntos, no solo es cuestión de que se puedan seguir entre ellos a una distancia más o menos cercana, sino que pueda haber una batalla continua entre ellos, que no siempre va a ser así, por supuesto, pero la verdad es que eso es... Yo diría que lo que más me gustó, o una de las cosas que más me gustaron de la carrera, ver esa pelea, especialmente la de Alonso Ocon, que fue muy interesante, y con lo que eso significaba, que no es cuestión de que había un piloto que era un segundo más rápido por detrás y cuando le pasa se va, no, 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 eso no es lo que pasó. Y bueno, pues es algo que creo que hay que destacar y que apenas he hablado de eso porque digamos que al final estuvo por encima lo que fue el pique entre compañeros más que lo que significó eso a nivel de lo que es la propia competición. Así que sin más, no sé qué os parecerá eso, pero para mí es algo que es bastante destacable y espero que se vea más en circuitos como el de ayer, Barcelona, Hungría, que son circuitos más donde está cerca de otros casi o era casi imposible, a ver si ahora realmente se ve que ese efecto menor del aire sucio hace que se puedan ver más cosas, más peleas continuas, no solo un adelantamiento como lo que vimos ayer en Arabia Saudí. Punto número dos, este va a ser mucho más rápido, mucho más claro, el respeto en los paralelos. ¡Qué maravilla! De verdad, ¡qué maravilla! Al final sí que va a ser cierto que el año pasado y los anteriores la culpa de lo que pasaba no era necesariamente solo de los pilotos, sino de dirección de carrera que aceptaba perfectamente que pudieras echar a otro de pista. Literalmente podías hacer eso y no pasaba absolutamente nada. Salvo en la carrera de Austria del año pasado, donde no sé qué les pasó a los comisarios que empezaron a sancionar por echar a la gente fuera de pista por no respetar el paralelo, en lo demás daba exactamente igual. Pero lo que hemos visto, las dos primeras carreras con los límites de pista de la famosa línea blanca y con si tienes un maldito coche en paralelo esté un poco detrás, un poco delante, pero en paralelo tienes que dejarle el maldito hueco, ¡qué maravilla! ¡Hemos visto peleas que duran más de una curva! Que sí, el tema del aire sucio tiene que ver con eso también, pero el hecho de que alguien pueda hacer una curva con otro coche por dentro y que sepa o debería saber que el de dentro no le va a estrangular fuera, no le va a echar de pista, es que eso es una maravilla. Recuerdo que pasó muy desapercibido una pequeña pelea entre Lance Stroll y Lewis Hamilton, que suena un poco absurdo. En la primera chicane, no me acuerdo quién iba por dentro primero, pero básicamente la chicane entera en paralelo, no hablo de la primera curva, que ahí se entiende más que con todos en paralelo pues sí que cada uno vaya por su línea, sino el tema de que eso, de que primero creo que era Hamilton por fuera, Stroll por dentro en la curva 1, Stroll por dentro le deja el espacio a Hamilton para que pueda trazar por fuera y en la segunda parte de la chicane, que va hacia el otro lado de la curva, evidentemente, Hamilton lo mismo, Hamilton por dentro, Stroll por fuera, ambos se respetan en el espacio perfectamente y pueden seguir en paralelo y pueden seguir con la batalla, porque esto, con las reglas que hemos visto hasta el maldito año pasado, en la primera curva, Stroll le puede decir a Hamilton, no, 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 tengo yo el interior, por tanto, te voy a echar fuera de pista, te voy a estrangular, como dice cierto comentarista de Dazón, y no pasa absolutamente nada. Y en la segunda lo mismo, podía haber pasado exactamente igual, Hamilton, como estaba por dentro, podía haberle dicho a Stroll, no, 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 yo me voy a ir largo y si no te quitas de ahí dos primeras carreras tanto en Bahrein como en Arabia Saudí no se ha visto, o al menos no, en la cantidad que se veía antes, y es que esto es una maldita maravilla para poder ver peleas que duran más de una maldita curva, porque si no, la única forma de adelantar es en recta con DRS, que sí que es cierto que la grandísima mayoría de adelantamientos siguen siendo del mismo estilo, pero es perfectamente normal viendo cómo es la Fórmula 1, pero al menos tener la posibilidad, ¿vale?, de que un coche en paralelo pueda respetar el hueco al que tiene al lado y lo mismo del otro, es que no tiene más misterio, primeras carreras, ¿vale?, parece ser que ha cambiado completamente y esperemos que eso siga así durante todo el Mundial y que se sigan respetando, ¿por qué?, porque los de arriba dicen esto, lo que se hacía antes, no se puede hacer, si haces esto, vas a estar sancionado, porque esto hasta el año pasado era imposible, el de fuera tenía dos opciones, opción número uno, quitarse del medio, opción número dos, quedarse en pista por fuera de la curva y esperar a recibir un golpe, es lo que podía hacer, luego el de dentro, igual, si había algún tipo de accidente, tenía algún tipo de sanción por provocar un accidente, pero eso era a costa de que el de fuera tuviera o daños o estuviera fuera de carrera, cojonudo, cojonudo, ¿qué clase de carreras, de batallas vas a ver de ese estilo con esas normas? Pues evidentemente ninguna, afortunadamente este año esto pues no está pasando y ojalá siga siendo así y cuando se vuelva a ver esa maldita maniobra de estrangular al de fuera, hay algún tipo de sanción de primeras cinco segundos, devuelve la posición, lo que sea, eso sí, esperemos que cuando eso ocurra sí que se apliquen sanciones porque si no, no vamos a ningún sitio, de momento nuestros dos primeros grandes premios, lo que se ha visto en prácticamente todas las batallas es un respeto maravilloso en pista y gracias a eso se están pudiendo ver peleas. El tema del aire también por supuesto afecta, ¿vale? Y ha ayudado mucho, pero el tema del aire sucio, si sigues permitiendo que el de dentro estrangule al de fuera como pasaba hasta el año pasado, pues evidentemente no va a haber peleas que duren más de una curva, es materialmente imposible y ayer se vieron muchas que duraron más de una curva. Y tercero, la que aparentemente va a ser la pelea del Mundial entre Charles Leclerc y Max Verstappen. Son solo dos GPs, es cierto, pero evidentemente ahora son claramente los dos favoritos y ojalá se sume Carlos Sainz a esa pelea, pero en estos dos primeros grandes premios está claro que Leclerc le ha pasado por encima, cosa que me sorprende porque Sainz hizo un año tremendo el año pasado, su primer año en Ferrari y de hecho ganó a Leclerc, así que me sorprende este comienzo tan, entre comillas, flojo en comparación a su compañero, espero que encuentre ese puntito extra para estar ahí porque sería precioso tener a los tres pilotos peleando. Alguno igual me dice y Checo, a ver, en igualdad de condiciones, vale, sea Checo, sea cualquier otro, si tu compañero es un tal Max Verstappen y mucho más en Red Bull, está claro que el favorito es Verstappen y no creo que haya falta de batir, porque me da la sensación. La pena es que no esté otro equipo por ahí, porque el año pasado fueron Mercedes y Red Bull, este año son Ferrari y Red Bull, una pena que Mercedes se haya caído tanto porque estaría genial ver un tercer equipo, vale, estando a esa misma altura porque aparentemente, aunque sean coches muy diferentes, da la sensación de que Ferrari y Red Bull están muy guardados actualmente, repito, dos GPS, coches completamente nuevos a saber qué pasa dentro de un mes. Igual en un mes está primero Bottas, segundo Norris, ojalá, lo de Bottas no, lo de Norris, porque McLaren, madre mía, aunque bueno, ayer dentro de lo que cabe después del desastre de Bahrain donde a pesar de los abandonos ni olieron los puntos, pues bueno, ayer sí que hubo más abandonos, pero bueno, el séptimo puesto de Lando, casi sexto, pues bueno, creo que es una mejora evidente más allá, repito, de los abandonos que también los hubo en Bahrain y lo he dicho, muy lejos de los puntos, así que da la sensación de que va mejor, pero de ahí a poder estar al menos donde estaban el año pasado peleando por ese tercer puesto, lo veo complicado, pero bueno, en fin, sin más, que me diluyo, y eso, me parece una pena que Mercedes no esté ahí de momento, y es que están muy lejos, es que están muy, muy lejos, si estuvieran un poquito cerca y tenemos tres equipos peleando por el Mundial, que sería precioso, pero bueno, digamos lo siguiente, mejor dos que uno, y bueno, pues sí que es cierto que la pelea con cómo ha empezado entre Leclerc y Verstappen no tiene mucho que ver con lo que vimos el año pasado entre Verstappen y Hamilton, que sigo diciendo que eso que pasó, la polémica del año pasado durante todo el Mundial, fue lo mejor que le ha pasado a la Fórmula 1 desde hace un montón de tiempo, es más, diría que es lo mejor que le ha pasado a la F1 desde la llegada, precisamente, de Max Verstappen en el año 2015, no me acuerdo, cuando fuera, ¿vale? Entiendo que a mucha gente no le gustara, especialmente igual a los más viejos del lugar, esa forma de competir, pero es que es innegable el interés que supuso eso, tanto en la gente que seguía la Fórmula 1 como en la gente que no la seguía. Y bueno, pues lo que hemos visto en estos dos primeros grandes premios son de nuevo batallas muy interesantes por ese primer puesto, pero batallas muy distintas, muy, muy, muy distintas a nivel de lo que es la limpieza, que es lo que desde luego no se vio en ningún momento, en casi ningún momento, durante todo el año 2021. Y también cabe decir lo siguiente, que sí, han sido dos batallas muy bonitas, pero son dos batallas, las dos primeras del año. Igual que hemos dicho que a ver cómo se aplican las normas de los paralelos de las líneas blancas durante toda la temporada, igual que hemos dicho que a ver cómo funcionan los coches con estas normas nuevas dentro de dos fines de semana, porque igual en dos GPs está de repente el que estaba último se pone primero, el segundo se pone cuarto, lo que sea, igual si sigue esta batalla entre Leclerc y Verstappen, igual en cuatro grandes premios estamos hablando de un 2021 2.0. Vete a saber. Esperemos que no, esperemos que no en cierta parte, porque está claro que si hay esta batalla de aquí a final de año, en más de una carrera, por mucho que se intenten respetar, va a haber polémicas. Eso, dadlo por hecho. Pero sí que es cierto que sorprende mucho el contraste de lo que se vio en la batalla, que siguen siendo batallas por la victoria por el campeonato del año 2021, con lo que hemos visto en este comienzo de 2022, pero eso, teniendo en cuenta que son las dos primeras carreras. Quizá el ejemplo que voy a poner no es el más exacto, pero es una buena forma de hacer entender lo que pasa cuando algo de primeras está muy bien, pero cuando se repite la gente se empieza a cansar de ello. Sebastián Vettel, cuando llegó Vettel al Mundial, ¿vale?, en esas primeras carreras, cuando ganó en Monza con Toro Rosso, Vettel, ¡buah, qué bien! Este chaval, qué buena pinta, qué bueno es, qué bien me cae, a todo el mundo le caía bien. ¿Qué pasa? Pasaron unos cuantos años, 2010, 2013, Red Bull empezó a ganar todo y ¡joe, Vettel! Es que siempre lo mismo, ¡joe, qué pesado! Y solo gana por el coche y el Mundial no es de Vettel, es de Adrian Newey, siempre pasa lo mismo. Esto que de primeras, dices, qué bien, qué guay, qué buena pinta, después se empieza a repetir y ¡joe, que ya! Es que madre mía. Y esto puede pasar perfectamente con esta pelea entre Verstappen y Leclerc. sino entre ellos mismos porque está claro que si esto dura todo el Mundial, tarde o temprano va a haber algún tipo de polémica más allá de una pelea sana en pista porque ahora son todo buenas palabras entre los dos, ¿vale? Pero está claro que tarde o temprano eso puede truncarse un poco. Yo espero que no se llegue a nivel de toxicidad tanto dentro como fuera de la pista como ocurrió el año pasado entre Verstappen y Hamilton y por cierto, no quiero decir que la culpa fuera de Hamilton porque he visto gente en Twitter diciendo, ¿vale? Que, qué curioso, ahora que no está Hamilton en la batalla, las batallas son sanas. Calma, calma. Primero, estás muy ciego si piensas que el año pasado la culpa fue todo de uno sea de quien sea me da igual y segundo, repito, van dos carreras tarde o temprano si esto sigue así si esto se empieza a repetir como con lo de Vetter al principio tarde o temprano va a pasar algo que va a convertir esas sonrisas esos colegueos ¿vale? en algo un poco menos agradable pero espero que no llegue al punto del año pasado y que sea algo pues normal de entender entre pilotos en una competición donde te estás literalmente jugando la vida muchos millones lo que sea el mundial y pues lógicamente en esa competición van a saltar chispas pero por dios que no llegue a lo que pasó el año pasado porque creo que no es necesario creo que un poco un poquito de picorcillo como dice el grandísimo Zazo sí que es necesario pero un poquito lo que no puede ser es eso lo que vimos hace un año que fue absolutamente insoportable no digo insoportable a nivel de aficionados porque desde fuera era divertido de ver sino insoportable dentro de lo que es la propia Fórmula 1 eso no se podía mantener más tiempo eso es imposible que siga siendo así durante todo el tiempo porque al final va a pasar algo muy 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 grave y parece que de momento eso se está cortando y esperemos que cuando vuelva a haber un poco de llama un poco de fuego sea más controlado y sea sobre todo algo que es normal de ver dentro del mundo de las carreras dentro del mundo de la Fórmula 1 donde es perfectamente normal que de vez en cuando haya algún tipo de accidente entre dos pilotos especialmente si se están jugando tanto como están haciendo actualmente Verstappen y Leclerc así que sin más así lo veo yo así como resumen de este tercer punto me da pena que no haya un tercer coche me da pena que Sainz no esté de momento ahí y espero que haya un poco eso de salseo pero que no se llegue por Dios a lo que pasó el año pasado pero recordando que eso estamos en la segunda carrera 2 de 23 anda que no queda tiempo por delante para que cambie las cosas tanto a nivel de cordialidad como a nivel de competitividad de los coches a nivel de competitividad de los propios pilotos a saber que es lo que pasa así que sin más este es mi pequeño no digo resumen del gran premio de Arabia Saudí pero quería comentar esos tres puntos lo del tema del aire sucio que se vio con lo de Ocon y Alonso sobre todo y con más batallas en pista el tema de las reglas de límites de pista y paralelos que de momento chapó me ha encantado lo que he visto y tercero pues nada esa rivalidad que está empezando ahora entre Verstappen y Leclerc por el mundial ojalá se sume alguien más bien sea Hamilton bien sea joder Russell es que siempre que pienso en el compañero de Hamilton lo siento solo me sale botas que lleva es verdad cinco años con él pero es que no me sale otro me cuesta mucho pensar en que Russell sea Sainz sea Checo lo dudo ojalá sea Lando pero eso ya es pensar en cosas que no van a pasar está claro y bueno pues eso dejadme en los comentarios que os parece todo esto estos tres puntos que hemos tocado lo que queráis tocar vosotros mientras os dejo tocad no espera eh tocad si os dejan tocar si no os dejan no toquéis que está feo está muy mal y eso nos vemos sed buenos hasta la próxima adiós bye bye